Noticieros, Rancherita del Aire. A partir de este viernes 24 de diciembre, el personal en el módulo local del INE habrá de iniciar su periodo de vacaciones de fin de año. Así les da a conocer la vocal del Registro Federal de Electores en este distrito, Adriana García, quien explicó que será hasta el próximo 3 de enero cuando reinicien labores normales. Por temporada decembrina, el módulo de atención ciudadana, ubicado en el municipio de Piedras Negras, suspenderá el servicio de atención el día 24 de diciembre al 31 de diciembre del 2021, reanudando el servicio a partir del día 3 de enero del 2022 en el horario habitual de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Es decir que esta próxima semana, de lunes a jueves, todavía podemos encontrar servicio. Así es, hasta el día 23 de diciembre el módulo estará brindando servicio a la ciudadanía con cita, que pueden obtener de manera prácticamente a través de la página del Instituto Nacional Electoral, www.ine.mx o marcando al teléfono 804-33-2000. Aunque yo sé que no es lo recomendable, pero si alguna persona no cuenta con cita y quiere de todas maneras ver si pudiera encontrar espacio. Así es, digo, nosotros brindamos una atención obviamente con cita, sin embargo hay ocasiones en que la ciudadanía que realiza una cita pues no acude y ahí tenemos oportunidad de atender a la gente que está permaneciendo pues en la fila pues en espera de ser atendido con todo gusto, pues obviamente cumpliendo con los protocolos de seguridad sanitaria. Noticieros, rancherita del aire.